Se lanzó la colecta de dinero para ayudar a Independiente Y lo que dijo el influencer fue Hay un mito de que esto es para lavar plata Lo cierto es que se brindó una conferencia de prensa Para ser más preciso en lo que iba a ser la recolección del dinero Lo cierto es que el influencer Sergio Maratea Presentó hoy de forma oficial la octava colecta Para juntar dinero y salvar la economía de Independiente Club que adeuda una cifra superior a 20 millones de dólares Y se encuentra al borde de la quiebra Maratea brindó una conferencia de prensa en el estadio Libertadores de América Ricardo Bochini en la que estuvo acompañado por el ídolo de identidad Miguel Anse Pepe Santoro Y dio detalles del proceso A quien cuenta se debería transferir dinero Y de qué manera se le pagará a los acreedores Todo lo que sea recaudado por el influencer Deberá primero pasar por las arcas de la institución Que adquiriría los dólares en el banco central Y luego giraría ese dinero para empezar a saldar los casi 6 millones Que le debe Independiente a la América de México Por el traspaso de Cecilio Domínguez Entre otras deudas La única manera de sacar esto adelante Era entre todos juntos Entre los exjugadores, los de ahora y los hinchas Afirmó Santoro, campeón del mundo con Independiente en el pasado A su vez, Maratea se refirió a cómo consiguió la idea de la colecta Y desmintió las versiones de que aseguran de que esta organización Está relacionada a algún tipo de partido político Y que tiene como objetivo la valorización de fondos Quiero mostrar que soy socio desde hoy La primera vez que me junté con Pepe Santoro Tomamos un café, nos reunimos 4 horas Y comenzamos a armar lo del fideicomiso Leí teorías conspirativas de trabajo pro Para el pro y el pro lava plata en esto No entiendo cómo se podría lavar plata con esta colecta Por último, añadió Si todo saldría mal El que va a pagar las consecuencias voy a ser yo No me molesta que me jodan con esto de este Arrancó como un chiste Los detalles de esta recaudación Maratea informó Que el 5% de los recaudados Serán para gastos de gestión Arribó a la institución Arribó a la institución a las 11 trenzas Fue recibido por vicepresidente segundo Juan Marconi Reconocido con el obsequio de la emblemática camiseta número 10 Independiente debe más de 20 millones de dólares Y por eso hice en los cálculos Que si todos colaboramos Podemos juntar la plata Necesitamos 2.200.000 hinchas Ya pagamos todo lo que se debe Estalló desde ahí una historia Comparto 4 links Uno de 4.000, otro de 8.000 y otro de 16.000 y otro de 32.000 El club tiene muchas deudas Continuo Además dejo el alias para quien desea dar otra cifra La comisión directiva no tiene nada que ver con esto No se va a llevar ningún porcentaje de nada Para los que le mandan a agarrar la pala Quiero que sepan que llevo 3 semanas trabajando con mi gente Para que esto salga bien Lo que sobra será para las divisiones inferiores del club A más detalle Se va a pagar en orden lógico Primero lo urgente Luego lo secundario Primero la deuda que nos pone el agua al cuello Y concluyó el nuevo estudio Y concluyó el nuevo estudio Primero la deuda que nos pone el agua al cuello